¿Listo? ¿Cómo estás? Hola, hola, bien, gracias. ¿Qué tal el hotel VIP? Que les cuento, una experiencia que hace mucho no vivía en otros realities, muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Me divertí muchísimo, hicieron pasar mis sentimientos en un solo día, de arriba a abajo, para todos lados. Y, pues bueno, no me llevo nada más la victoria, sino me llevo en realidad grandes amigos del hotel. O sea, pude hacer buena amistad con Gomita, con Marta, con Colate, con Peewee, Silverio, Burro, todos, de verdad que a todos me los llevo en el corazón por el gran proyecto que fue. No sé si para los televidentes fue igual de especial que para nosotros. Yo creo que fue más especial para nosotros porque hubo mucho contenido que nos salió, muchas cosas bastante buenas. También a Ligia, a Tefi, a todos me los llevo en el corazón. Oye, Yawi, algo que no estuvo tan padre, porque sacaste del closet a Fer, él se puso muy mal, ¿cómo lo manejaste? ¿Y si aprendiste algo de esa situación? Pues, más bien, creo que los que tienen que aprender de eso son ustedes, a no decir que no estuvo muy padre, porque para él estuvo muy padre, él me lo dijo, lo estuvimos hablando mucho tiempo antes de que saliera eso en la nominación, en el cara a cara. Yo hablé con Fer mucho tiempo antes de eso y él solicitó esa ayuda. ¿Sí me entiendes? O sea, él te pidió que lo expusiera. Así es, no que lo expusiera, sino que lo ayudara de alguna manera a aprovechar esto en este reality para hacer eso. Se malentendió para la gente porque, obviamente, no hubo el espacio para que saliera esa parte, ¿sabes? Del hotel. Yo lo hago con todo el gusto. Nadie se va a atrever a hacer algo así. Creo que tiene que ser una personalidad como la mía, que ha estado en muchos dimes y diretes, y que la verdad es que soy una personalidad que vivo la vida sin importarle lo que piensen de mí, ¿sabes? Yo siempre intento hacer el bien. Esa parte no salió y yo tampoco la iba a decir, ¿no? Yo tampoco tenía por qué decir, ay, Fer me lo pidió, ay, Fer me dijo esto, ¿no? Igual un poquito más la onda que Fer no saliera a aclarar, ¿no? No, sí salió. De hecho, Fer en todo Instagram sale diciendo todo eso. Sale agradecido conmigo, sale escribiéndome mi gallo de oro, gracias por esto y todo. Pero también debes de entender que también para él es una situación no tan cómoda también estar diciendo que se pidió, ¿me entiendes? Claro. O sea, es algo que solamente él sabe y que yo por eso respeté y que no me importó lo que dijeran de mí, ¿me entiendes? Creo que al contrario, quedo como el villano para la gente, pero no me importa porque dentro de mí sé lo que hice, sé por qué lo hice. A Fer lo quiero mucho, es una persona que incluso conozco a sus exnovios, o sea, desde hace mucho tiempo. Ah, ok. Y por eso también yo me tomé el atrevimiento de decir, ¿sabes qué? Yo sé que me van a afunar, me van a coser vivo allá afuera, pero lo hago, ¿sabes por qué? Porque me parece un buen impulso, que así no pareció, es diferente, pero la verdad es que ustedes me conocen y a mí no me importa mucho lo que la gente diga de mí en redes. Gente que no conozco, ¿sabes? Claro. La que conozco sabe. ¿Por qué no se atrevía él a exponerlo él solo, no? Sin la necesidad de que le dieran el empujoncito a alguien más. Pues mira, nosotros no somos quién para saber, creo que deberíamos estar en sus zapatos o vivir su vida para poder saber por qué no se atreve alguien, ¿no? Para mucha gente de la comunidad a veces es muy difícil dar ese paso. Hay mucha gente adulta que tiene hijos y sigue y muere así, ¿me entiendes? Entonces yo eso no lo puedo saber, sería adivinarlo. Pero pues cada quien tiene su forma, cada quien se respeta. Fer es una persona súper trabajadora, súper importante, súper de todo. Entonces, a mi parecer también no habría ningún problema en que él lo dijera, pero por algo fue así, ¿me entiendes? Claro. No sabemos por qué, tampoco es para cuestionarlo, pero yo feliz con que se haya hecho y que al final se logró lo que él tenía destinado en ese reality, ¿saben? Oye, ¿y con Dania cómo está la relación? Con Dania, apenas me la encontré, ¿qué será? Hace unas dos semanas, creo. Nos saludamos bien. Es una niña que a pesar de todo, pues a mí siempre me va a caer bien porque me cayó bien que tuvimos unos problemas graves y que no me parecieron, pues eso no se quita, ¿no? Pero cuando realmente hay una conexión como la que tuvimos desde el principio, aunque te hagan o tú hagas o lo que sea, pues siempre queda ese cariño, ¿no? Y yo siempre la voy a saludar con gusto. En ese momento me dijo que qué padre que íbamos a entrar al proyecto de lo del baile y eso, porque yo estaba como ahí como prospecto, pero al final no me animé y yo creo que mis fotos estaban ahí en una oficina o algo así. Me dijo, te vi, que vamos a estar ahí, qué cool, que no sé qué. Le dije, no, ¿qué crees? Que al final yo no voy, pero échale muchas ganas y todo. Ella sabe, ella sabe dentro de todos los problemas que han sucedido, que la quiero mucho y que aunque la amistad se dañó y quizás nunca sea igual, sabe que la quiero mucho y que ahí está el cariño. Oye, ¿pero sí llegó a los golpes con Manel y, pues, por tu amor? No, eso no fue por mi amor ni nada de eso. O sea, eso fue, además de que es un tema ya viejísimo y una nota viejísima, fueron problemas que en ese momento con las copas, con lo caliente de la noche, con que íbamos llegando y cada quien quiere marcar su jerarquía en un reality y todo eso, pues se salió de control. Hoy por hoy Mane y Dania ya son muy buenas amigas. Me da gusto que al final hayan podido, pues, curar esos daños, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Yawi. A ustedes muchas gracias. Que estén bien.